Ea, 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 que la gente vea que los santochistas estamos de fiesta Y sigue, sigue, sigue corriendo, échale pie y gozo Y esto va para todos los hermanos santochistas Voy corriendo, voy corriendo, en camino, en camino Mi antocha encendida siempre siempre me ilumina Voy corriendo, voy corriendo, avanzando, avanzando Estoy con Cristo y María, siempre, siempre va conmigo Voy corriendo, voy corriendo, carreteras y verdes Actopistas y ciudades, siempre, siempre voy corriendo Voy corriendo, voy corriendo, voy llegando, voy llegando De bellagas llenalo, siempre, siempre es mi meta Ae, 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 con Cristo y María Ae, 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 mi Lupita va conmigo Ae, 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 pelegrinos de María Ae, 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 la antorcha de María Ae, 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 es la luz de mi Cristo Ae, 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 a Juan llegó conmigo Música Síguele, síguele, síguele corriendo Música Y esto va para todos los andorchistas de todo el mundo Música Voy corriendo, voy corriendo, de iglesia, de iglesia Visitamos a María, siempre, siempre con amor Avanzamos, avanzamos, corremos, corremos Y de noche y de día, siempre, siempre voy corriendo Música Voy corriendo, voy corriendo, avanzando, avanzando Más tardísimo a María, siempre, siempre va conmigo Música Música Voy corriendo, voy corriendo, seguiremos, seguiremos Es la imagen de María, siempre, siempre adelante Música Ae, 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 con Cristo y María Ae, 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 mi Lupita va conmigo Ae, 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 pelegrinos de María Ae, 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 la antorcha de María Ae, 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 esta luz de mi Cristo Ae, 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 seguiremos a Juan Diego Música Y seguimos corriendo, mi hermano Hasta llegar en la meta Y nunca se canse, mi hermano Seguimos avanzando, mis hermanos antochistas E, ae, 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 ae Y corriendo con Cristo, mi hermano Y con Cristo y María Todos se pueden, mis hermanos Ae, 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 con Cristo y María Ae, 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 mi Lupita va conmigo Ae, 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 pelegrinos de María Ae, 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 la antorcha de María Ae, 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 es la luz de mi Cristo Ae, 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 seguiremos avanzando Música 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 Música